Estuvo muy bacano porque muchos amigos fueron y gracias a mi padrino, a mi papá, a los CAI que me ayudaron para entrenar, gracias a mis patrocinadores por todo lo que hicieron por mí. Jugué muy bien y la final estuvo muy dura contra Sebastián Cárdenas. Me siento alegre del logro tan grande que he hecho, gracias a Dios y a mi familia. Muy bien, no fue fácil quedar subcampeón, casi pierdo en la semifinal, solo por un punto que es que llegaba, que perdía. Y me siento muy orgulloso de llegar muy lejos. Me pareció muy bien este torneo y me gustó, pero es que en la primera ronda que jugué, jugué contra Andrés, que quedó ese campeón en 6-8 de cuadro 20 y además le gané. Y también jugué con un niño llamado Cristian que me ganó en el segundo partido que para llegar a los cuartos, pero al menos gané uno. Sí, ensayé mucho, mi papá me pagó unas clases y yo platiqué y me fue muy bien.